Las águilas del Club América se enfrentaron a los Diablos Rojos de Toluca en los cuartos de final del torneo Apertura 2024 luego de obtener su pase a la fiesta grande de la Liga MX a través del Play-In, en donde vencieron en tanda de penales a los Xolos de Tijuana. Luego de que se confirmara a los Azul Cremas como los rivales de los Diablos Rojos, el narrador de TV Azteca y fiel aficionado del equipo del Estado de México Cristian Martinoli lanzó un mensajito para el equipo de Cuapa. El comunicador recordó la reciente goleada de Toluca en la cancha del Estadio Nemesio X en la pasada jornada 17 de la fase regular, que terminó en un contundente 4-0 de los Diablos Rojos sobre las águilas. Martinoli compartió un buenas noches en sus redes sociales pero cambiando una letra por el 4, haciendo alusión a la goleada pasada. América se medirá a Toluca la próxima semana en los cuartos de final en horarios por confirmar, aunque probablemente sea miércoles la ida en el Estadio Ciudad de los Deportes y sábado en el Nemesio X. Pero lo que hace ilusionarse aún más a los seguidores del Cuadro Rojo es una estadística que sucedió por última vez en el Bicentenario 2010. Ese fue el último torneo local que ganó precisamente Toluca y que ahora buscan renovar las alegrías en el actual certamen. Por otro lado, estos son los costos de los boletos para ver el juego entre Toluca y América. El Club Escarlata jugará el partido de vuelta de los cuartos de final en el Estadio Nemesio X el sábado o domingo, esperando a que la Liga MX dé a conocer los días y horarios. Para ello, el Toluca ya dio a conocer mediante sus redes sociales los precios que tendrán los boletos para asistir al encuentro. En la publicación del Club Toluca informaron que la venta para abonados en línea será del 22 al 24 de noviembre hasta las 23.59 horas, en las taquillas el 23 y 24 de noviembre en un horario de 10 a 18 horas y los precios oscilarán entre 250 y los 1.100 pesos. La venta al público en general en línea será el 27 de noviembre a partir de las 10 horas. No habrá venta de boletos en taquilla y los precios van desde los 500 a los 2.200 pesos. ¿Cuánto cuestan los boletos para los cuartos de final de ida? A través de sus redes sociales, los azul crema revelaron los precios de los boletos para el juego de ida de los cuartos de final, confirmando también que se jugará en el Estadio Ciudad de los Deportes. Precios y localidades, Preferente Sur 375, Cabecera Norte 450, Cabecera Sur 450, Preferente Lateral 500, Platea Alta 650, Platea Baja 650, Especial Club 1300. Los abonados del club tendrán el privilegio de entrar a una preventa donde podrán comprar máximo 4 boletos y empezará el sábado 23 de noviembre hasta el domingo 24. La venta general comenzará a partir del lunes 25 de noviembre a las 11 horas a través de la boletera Ticketmaster. Por último, Diego Aguirre lanza recadito a Toluca por la situación de Leo Fernández. El entrenador del Mania se refirió al futuro del jugador y disparó contra el club dueño de su ficha. Leo se quedaría a vivir en Peñarol, encontró su lugar en el mundo. Él y su familia están felices, pero eso no es suficiente. Hay otras cosas que complican, lo más probable es que se vaya, sentenció el estratega durante la charla. Los diálogos rojos, sin embargo, están en todo su derecho de hacer lo que les plazca con el futbolista, que les pertenece y al que compraron tiempo atrás. El protagonista hizo énfasis en su postura y explicó que le dio Peñarol y no le dieron antes Toluca y sus demás equipos. Creo que él encontró su lugar, necesitaba el apoyo y el cariño que le dimos acá. Los compañeros, la gente que trabaja en el club, los hinchas, entendimos que había que arroparlo, apoyarlo, porque veíamos el potencial que tenía y por eso nos ha dado ese nivel extraordinario que ha mostrado. Se explayó el director técnico muy disgustado con la posibilidad de que Leo Fernández se marche a fin de año. Diego Aguirre separó las cuestiones y sostuvo que actualmente el panorama es desalentador. Siempre como que una esperanza tenemos todos de que pueda continuar. Aunque tenemos que mentalizarnos que es muy probable que se vaya, a mitad de año era más viable de que se pudiera quedar porque había otro tipo de negociaciones. Eran circunstancias diferentes. Esta vez realmente es más difícil, concluyó el entrenador. Como narra el contrato, Leo Fernández deberá jugar en Peñarol hasta el 31 de diciembre y luego regresar a Toluca, club al que pertenece. Extraña a Toluca, Maxi Araujo brilla y le marca al Manchester City. En el primer día de actividades en la cuarta jornada de la UEFA Champions League, una de las mayores sorpresas fue sin duda alguna la contundente victoria por 4-1 del Sporting Lisboa sobre el Manchester City, campeón de Inglaterra y uno de los claros contendientes al título europeo. Si bien los reflectores se fueron con Victorio Quérez, delantero sueco que marcó un hat-trick, en México bastante se habló sobre el tanto de Maximiliano Araujo, ex-sutualista del Puebla y Toluca, en una noche que quedará marcada en la memoria de la afición lusitana no solo por la magnitud de la victoria ante una potencia como el Manchester City, sino por la manera en la que se produjo con grandes actuaciones individuales que marcaron la diferencia. Entre ellas, destacó la del uruguayo Maxi Aranju, atleta que hace 4 meses aún defendía los colores del Toluca y que ahora contribuyó con un gol en el minuto 45 para darle al Sporting una ventaja que nunca perdió. Como ya se mencionó, previo a dar el salto para el viejo continente, el ariete uruguayo brilló dentro de la Liga MX siendo un jugador clave durante su estadía con los Diablos Rojos del Toluca y los Camoteros de Puebla. Tanto fue su crecimiento en el Valumpia Azteca que mientras formaba parte del conjunto Escarlata, Maxi recibió su primer llamada a la selección uruguaya bajo la dirección técnica de Marcelo Bielsa. Tras anotar su primer gol en Champions League, Maxi Araujo recordó con cariño a sus equipos en México. Les mando un saludo a todo Toluca y Puebla. Su gente es impresionante. Toluca es un equipo muy grande. Ser parte del club fue algo increíble. Lo sigo viendo desde acá, dijo el charrú al finalizar el partido de Champions. Por otro lado, Jesús Gallardo y Alexis Vega convocados a selección nacional. El entrenador de la selección nacional de fútbol, Javier Vasco Aguirre, dio a conocer la convocatoria para los próximos encuentros ante Honduras dentro de los cuartos del final de la CONCACAF Nations League. Son en total 27 convocados, entre ellos Jesús Gallardo y Alexis Vega de los Diablos Rojos del Toluca. La serie ante Honduras comenzará el 15 de noviembre en territorio Catracho. La vuelta está programada para el 19 de noviembre en el Estadio Nemesio X, donde se definirá al equipo que avanzará a la siguiente fase. Álvarez y Jiménez encabezan una legión extranjera de nueve jugadores, que también incluye al delantero colombiano Julián Quiñones, quien juega para el Alcua Disha en Arabia Saudita. El experimentado portero Guillermo Ochoa también ha sido convocado. La selección cuenta con tres defensores desde el extranjero, Rodrigo Huescas del Copenhague, César Montes del Lokomotiv Moscú y Johan Vásquez del Genoa. En el medio campo han sido incluidos Luis Chávez del Dinamo de Moscú y Orbelín Pineda de la ECA de Atenas. En la lista se destaca la presencia de seis futbolistas del Cruz Azul, quienes se han ganado su lugar gracias a su rendimiento en la temporada. Entre ellos destacan Ángel Sepúlveda, Máximo Goleador de la Máquina, Alexis Gutiérrez, Jorge Sánchez, Eric Lira, Carlos Rodríguez y Luis Romo. Por último, un club campeón del mundo quiera Leo Fernández y Toluca ya dio su respuesta. El extraordinario 2024 de Leonardo Fernández en el fútbol uruguayo pone indefectiblemente al Deportivo Toluca, club dueño de su ficha en una posición privilegiada. Tiene en su haber un baluarte muy cotizado y pretendido por un sinfín de equipos, dándole la posibilidad a la directiva de escoger la mejor opción. Con un valor de mercado ingresando y dos años de contrato por delante firmados en Toluca, los Diablos Rojos tienen las mejores cartas para negociar una transferencia definitiva millonaria para el próximo mercado de fichajes de fin de año, sin ninguna cuestión que los apremie para definir su futuro. Tras conocerse la noticia de que no seguirá en Peñarol en 2025 y que su regreso al Toluca es inminente, muchos equipos pusieron sus ojos en la situación del volante ofensivo. Uno de ellos fue un gigante del continente, el Sao Paulo de Brasil, que comenzó a monitorear al uruguayo pensando en su participación internacional del próximo año. Según dio a conocer el periodista brasileño Rafael Emiliano, seguidor del día a día del equipo tricolor, un intermediario habría ofrecido a Leonardo Fernández al Sao Paulo y su nombre ya estaría en carpeta de la directiva del club que analiza la posibilidad. Además reveló que Toluca habría pedido 46 millones de reales equivalentes a 8 millones de dólares. Uno de los reporteros más confiables de Sudamérica, el especialista en ventanas de transferencias Germán García Groba, ha destapado que el futbolista de 26 años está en el radar de equipos de Arabia Saudita y Emiratos Árabes, que ya habrían realizado consultas al Toluca por las condiciones para llevarse al uruguayo. Podemos jugar mejor. Tras la derrota 5-0 ante Rayadas, Ricardo Belli aseguró que falta a las Diablas un triunfo para ganar confianza en la Liga MX femenil. Luego de la derrota 5-0 en la visita a Rayadas, el director técnico no pudo menos que reconocer la superioridad del rival, pero consideró que sus Diablas pueden jugar mejor, competir mejor y seguirán trabajando para entregar mejores resultados. Lo cierto es que la confianza de su equipo se ha visto golpeada y hace falta un buen resultado para levantar la cabeza. Hoy jugamos contra un equipo que tiene una calidad muy grande, jugadoras de selección. Sabíamos que íbamos a jugar contra un equipo muy fuerte y en la primera mitad la contención estaba teniendo juegos muy duros, pero nosotros también tenemos que ser responsables con nuestro equipo, con los resultados, dijo el estratega en conferencia de prensa. Y añadió, sabemos que podemos jugar mejor, podemos competir mejor y a la afición solo queda decirles que vamos a seguir trabajando duro para tener mejores resultados. Belli reconoció que la confianza es otro aspecto que le preocupa en su equipo, por lo que espera que pronto llegue el triunfo que pueda fortalecer a las Diablas. Es difícil hablar después de un juego como este, pero creo que cuando se pierde más de lo que se gana, es normal que una cosa que se baja mucho es la confianza. Estamos hablando de un equipo muy joven que intenta e intenta, pero después cuando comete un error es más difícil, entonces hablamos de intentar, pero hay que empezar a ganar para después tengamos más confianza y más posibilidad de ganar, señaló. Por otro lado, dolorosa derrota. Toluca femenil no pudo en su visita a rayadas y cayó por marcador de 5 a 0 en acciones de la jornada 7 de la apertura 2024 de la Liga MX femenil. Las Diablas Rojas visitaron a rayadas en partida de la jornada 7 de la apertura 2024 de la Liga MX femenil y reportaron su cuarta derrota en el torneo por marcador de 5 a 0. Las rayadas marcaron su periodidad en la cancha y lo reflejaron en el tanteador tomando la ventaja al minuto 15. En jugada de Lucia García por la izquierda, puso la diagonal para Diana Laura China García, quien pegó zurdazo cruzado, pegado al poste, inalcanzable para Miriam Aguirre. Monterrey aumentó la ventaja al 26, esta vez con avance por derecha, Rebeca Bernal, quien puso el servicio en diagonal, China la dejó pasar y el balón llegó a Nicole Pérez, quien desde el semicírculo le pegó de derecha para marcar el 2 a 0. El 3 a 0 de rayadas llegó al minuto 38 con centro de la Diana Evangelista desde la derecha, a primer poste Diana Laura China García, marco de cabeza. En el complemento con los ingresos de Campa, Gómez Junco y Ramos, las diablas dieron signos de reacción y pisaron el área de rayadas, pero fallaron en la definición. Rayadas volvió la carga y clavó el 4 a 0 al minuto 62, haciendo la faena dentro del área con pase filtrado de Mayra Delgadillo. La española Lucia García controló, recortó la salida de la arquera y definió de derecha. Las regias demostraron que también hay calidad en la banca, con asistencia de Lucia García, Germán Seponsen hizo la jugada individual para acomodarse de derecha y clavar el 5 a 0 al minuto 79. Las rojas suman 4 puntos en la jornada 8, reciben a Chivas de Guadalajara el lunes 2 de septiembre próximo. Alineaciones Árbitro 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 José Negrete Asistentes Fernando López y Manuel Soto Cuarta árbitra Jimena Marquez Ruiz Finalmente, ante rayados, diablos quieren ganar. Jesús Gallardo habló de su regresa al gigante de acero para enfrentar a su exequipo. Será un partido especial, pero quiere que Toluca asume 3. Jesús Gallardo reconoció que el enfrentamiento contra exequipos rayados este sábado en el gigante de acero será un partido especial, por lo que significó en su trayectoria el paso por el conjunto de Monterrey, pero está orgulloso de ahora representar a los diablos y quiere que los tres puntos sean para los rojos. El partido es algo especial por el tiempo que estuve en rayados y voy muy tranquilo. Me siento contento de representar ahora a Toluca. Sé que va a ser un partido difícil en Monterrey, pero esperamos sacar el resultado. Trabajamos para poder ganar allá, subrayó. Tras estrenarse con gol con los diablos el domingo pasado, el lateral izquierdo quiere seguir marcando, pero reconoció que en caso de anotarle a su exequipo se guardaría el festejo. No lo celebraré por el...